Chicos, bienvenidos a la web virtual, y de nuevo aquí vamos a resolver el problema del razonamiento matemático, ¿listo? Tema de intervalos, cortos, listo, listo chicos, vamos al primer problema Un reloj da 7 campanadas en 10 segundos, ¿cuántas campanadas dará en 15 segundos? Listo, mira, chequea en tu libro la teoría, número, ya sabes esto, ¿no? Número de qué? De campanadas, va a ser con relación al número de intervalos, ¿listo? Y con relación a qué? Al tiempo, ¿no? Al tiempo, listo, mira Vamos a colocar nuestros datos aquí, sería un reloj da 7 campanadas, número de campanadas 7, listo ¿Qué más? En 10 segundos, ¿el tiempo cuál es? 10 segundos, mira Ahora, acuérdate, el número de campanadas con el número de intervalos están en diferencia de cuánto? De 1, ¿ya? Siempre es menor en 1, ¿ya? Sería menos 1, siempre va a ser menos 1 Si es 7, ¿cuánto sería? 6, profe, listo, muy bien Ahora, la pregunta, ¿cuántas campanadas dará en 15 segundos? Quiero hallar el número de campanadas, ¿no? Sería en 15 segundos, listo, mira Para esto, para el número de intervalos con relación al tiempo, aplico regla de 3, simple, listo, muy bien Sería 6 por 15, ¿no? 6 por 15, vamos a aplicar acá de repente, ¿no? 6 por 15 es igual a X por 10, ¿no? ¿Cuánto es acá? 30, 3, 90, ¿no? 90, X por 10 Por lo tanto, ¿X cuánto es? X es 9, listo, profe Ya sé, X es 9, listo, ¿no? Si el número de campanadas es mayor en 1 que el número de intervalos Si no se diferencian en 1, se resta nada más Si X es 9, ¿cuánto vale el número de campanadas? 10, profe, listo, ¿no? Vale, entonces, la respuesta sería 10, ¿no? 10, ahí está, 10 ¿Cuántas campanadas dará en 15 segundos? ¿Cuántos? 10 campanadas, ¿no? En 15 segundos va a dar 10 campanadas, ahí está Número de campanadas, ¿no? Campanadas quedan en 15 segundos, ¿es? Muy bien, pasamos al siguiente problema Una ferretería tiene un stock de alambre de 84 metros Y corta 7 metros diarios ¿En cuántos días cortará todo el alambre? Listo, mira, ahora Vamos a hacer un pequeño problemita por acá Algo así pequeñito, ya, listo, mira Si tú tienes algo, no algo sólido Por ejemplo, una regla Y tú le haces un corte Un corte ¿Cuántos pedazos obtienes a través de un corte? Dos pedazos, ¿no? Listo, ¿no? ¿En cuánto se diferencia? En uno, un corte, ¿cuántos pedazos obtienes? Dos pedazos, ¿no? Eso lo vamos a poner por acá Un corte ¿Cuántos pedazos te da? Te da dos pedazos, ¿no? Pedazos Listo Muy bien, ahora Una ferretería tiene un stock de alambre, ¿no? De 4 metros y corta 7 metros diarios Muy bien ¿En cuántos días cortará el alambre? Entonces acá, para hallar la cantidad de pedazos, ¿no? ¿En cuánto mide cada pedazo? 7 metros Voy a dividir nada más 84 Entre 7 Me va a dar la cantidad de pedazos, ¿no? ¿Cuánto sería esto? Sería 12, ¿no? 12 pedazos Listo 12 pedazos ¿No? Listo Muy bien, ahora ¿En cuántos días cortará toda el alambre? ¿No? Listo Para hallar el número de cortes En total Sería ¿Cuántos cortes? Sería 11 cortes, ¿no? 11 cortes Listo Se diferencian en uno Nada más ¿Te das cuenta? En uno Listo Entonces ¿En cuántos días cortará toda el alambre? Los días están en relación con la cantidad de cortes, ¿no? Listo Serían 11 cortes Como serían como 11 días, ¿no? 11 días Eso es todo Nada más, ¿no? Fácil Listo Listo Siguiente problema Problema 6 ¿Cuánto se tardará en cortar una pieza de tela de 70 metros en trazos de 1 metro? Y se emplean 5 segundos en hacer cada corte, ¿no? Muy bien Ahora Lo mismo que lo anterior ¿Cuánto se tardará en cortar una pieza de cuántos metros es en total? 70 metros ¿No? ¿En trazos de qué? De 1 metro Listo Sería 70 metros es el total, ¿no? En trazos de 1 metro Entonces ¿Cuántos pedazos voy a obtener? 70 pedazos Ahí está, ¿no? O 70 partes, ¿no? Listo No, 70 pedazos Listo Ahora Como tengo 70 partecitas Entonces La cantidad de cortes ¿En cuánto se diferencia? En 1 nada más, ¿no? En 1 Entonces sería 69 cortes Listo Ahí está 69 cortes Listo Ahora, ¿qué me dice? Y se emplea 5 segundos en hacer cada corte Me pide el tiempo total, ¿no? En el que se trata Si un corte Si por cada corte Se demora 5 segundos Acá lo voy a poner, ¿no? Si por un corte, ¿no? Se demora 5 segundos, ¿no? Por 69 cortes ¿Cuánto se demora? La regla de 3, ¿no? Listo Sería 69 Por 5 Entre 1, ¿no? O sea, sería total 69 por 5, nada más, ¿no? 9 por 5 45 Llevas 4, ¿no? Y 4 que llevas Sería 345 ¿Qué cosa? Segundos, ¿no? Ahí está 345 Segundos Muy bien Terminamos Siguiente problema 8 Hilder para tocar una puerta 4 veces Ahí está Para tocar Vamos a hacer Con otro color Poder resaltar Listo Hilder para tocar una puerta 4 veces Ha tardado 5 segundos Muy bien Me está hablando de intervalos de tiempo, ¿no? ¿Cuánto se tardará para tocar la misma puerta? 7 veces Listo, mira El número es parecido al de acá, ¿ya? Vamos a reemplazar Ya no sería el número de campanadas Sino sería el número ¿De qué cosa? El número de De veces que ha tocado, ¿no? El número de veces Sería el número A ver El número de toques, ¿no? El número de veces ¿Qué ha tocado? Listo ¿Cuántas veces ha tocado? El número de veces 4 veces, ¿no? Listo El número de veces Lo vamos a funcionar Con el número de intervalos Ahí está el número de intervalos Y al final ¿Qué es? El tiempo Listo Muy bien Entonces, ¿no? Así cuando estamos acá ¿Híller a Para tocar la puerta ¿Cuántas veces? 4 veces ¿Listo? ¿Ha tardado cuánto? 5 segundos Entonces Cuatro veces el intervalo Es 1 menos Sería 3 ¿인이ín, kı? esta parte es regla de 3 ¿listo? muy bien, sería 3 por X es igual a 6 por 5, ahí está te va a dar 30 entre 3 ¿no? X sería igual a 10, ¿no? como me hable de tiempo y todo el tiempo está en segundos ¿no? sería 10 segundos ¿listo? ¿no? esa es la respuesta ¿listo chicos? ahí están los problemas, marca tu clave y practica, practica bastante ¿ya? listo, eso es todo, muchas gracias ¿sabes?